Y con el fútbol femenino de vacaciones tras la final de la Champions League que ganó el Barcelona al Wolfsburgo el pasado sábado, hoy tenemos a una invitada en nuestro plató. Se trata de una jugadora que lleva una gran parte de su vida dedicada al fútbol y que ha decidido colocar las botas. Silvia Doblado, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, ¿qué tal las vacaciones? Bueno, estoy recién llegada aquí a Gran Canaria y la verdad que con la familia tú sabes que en cualquier lado se pasa muy, muy bien. Y dándole vueltas a la cabeza, me imagino, después de haberte retirado del mundo del fútbol o más tranquila? Bueno, más tranquila, ¿no? Ya soy más consciente de que esto ya acabó, de que ahora es una etapa nueva y que tengo que ir rápido, pero con pasito firme para formarme ahora en esta nueva etapa que voy a iniciar. ¿Y cuál es esa etapa? Cuéntanos. Bueno, el club me brinda la oportunidad de estar cerca de mis compañeras, de poder ayudarlas de otra manera y es estar en el cuerpo técnico y la verdad que me lo hace mucho más ameno y muy feliz de poder emprender en el club que me ilusionó a volver a jugar al fútbol, hacer esa función. Oye, ¿por qué tomas la decisión de abandonar el fútbol justamente ahora? Ahí se le esconde, ojalá tuviera yo esa edad, 36 años, eres una chica que además es una deportista íntegra. ¿Por qué tomas la decisión en este momento? Bueno, son etapas, ¿no? Llega un momento en el que ya mentalmente mi cabeza me dice, tienes que dar un paso al lado, tienes que seguir aportando tu experiencia, pero de otra manera. Y esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Esto viene trabajado durante muchos meses. Las personas que han estado a mi lado han sabido lo que se siente, ¿no? Lo difícil que es tomar esa decisión, ¿no? Porque es toda la vida lo que llevaba jugando. Y llega un punto en el que dices, pues sí, pues es el momento y no tengas miedo, hazlo. Y así lo hice, ¿no? ¿Qué te ha aportado el fútbol, Silvia? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Me ha hecho madurar, me ha hecho ver lo duro que es la vida, lo bonito que es este deporte y las personas que me llevo, ¿no? Me llevo a mi pareja, que eso es lo más grande que me ha dado este deporte y a toda su familia. Oye, tú empezaste hace ya unos cuantos años en el Granadilla, eres una leyenda ya, pero fíjate, eres joven y eres una leyenda porque has estado desde su fundación, pero comenzaste a dar tus primeros pasos en el fútbol, en el Raico, ¿no? Sí, yo, bueno, principalmente empecé con los chicos, ¿no? Empecé en el Claret, después del Claret fui al Huracán y ya no pude jugar más en el Huracán y me llamó el Raico, ¿no? Ahí te tenemos en imágenes de hace tiempo en el Raico, mientras estás hablando. Sí, la verdad que sí, yo la estoy viendo y la verdad que son recuerdos muy bonitos en los que yo nunca me imaginé que iba a tener esta trayectoria. Ellos me abrieron la puerta a esto, ¿no? Que he vivido durante 20 años y la verdad que no me arrepiento de nada. Cada año en el fútbol, en los equipos que he estado, pues me llevo lo mejor y lo peor, porque lo peor me ha hecho crecer y la verdad que no te puedo decir que me arrepiento de nada. Bueno, pues ya que lo has citado ya brevemente, ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor en estos años de vida futbolística? Lo mejor fue ese ascenso en primera división con el Granadilla, era mi sueño, lo cumplí y la verdad que lo peor fue la lesión que tuve, que me tuvo parada un tiempo, eso es lo peor, pero también se aprende de ello y se sale más fuerte. Silvia, te dejamos disfrutar de las vacaciones, nos alegramos mucho que sigas bien y esperamos al retorno al cuerpo técnico de Granadilla con el comienzo de la nueva temporada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.